1, 2, 3, 4 Disparo contra el sol con la fuerza del ocaso Mi ametralladora está llena de magias Porque soy solo un hombre más Cansado de correr en la dirección contraria Sin podio de llegada y mi amor me corta la cara Porque soy solo un hombre más Pero si pensas que estoy derrotado Quiero que sepas que me la sigo jugando Porque el tiempo, el tiempo no para Unos días y otros no Estoy sobreviviendo sin un rasguión Por la caridad de quien me detesta Y tu cabeza está llena de ratas Te compraste las acciones de esta farsa Y el tiempo no para Yo veo al futuro repetir el pasado Veo un museo de grandes novedades Y el tiempo no para No, 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 no para Yo no tengo fechas para recordar Mis días se gastan de par en par Buscando un sentido a todo esto Las noches de frío es mejor ni nacer Las de calor se escoge matar o morir Y así nos hacemos argentinos Los tiras de ladrones Marijas, faloperos Y ellos sumergieron a un país entero Ay, pues así se roban más dinero Y tu cabeza está llena de ratas Te compraste las acciones de esta farsa Y el tiempo no para Y el tiempo no para Y el tiempo no para Yo veo al futuro repetir el pasado Veo un museo de grandes novedades Y el tiempo no para No, no, no para En un ratito no se puede estar más No, en un rato Anoche era sofocante Toda la casa Sí, sí, todo, todo Al lado también Tiene un ducto que manda aire caliente Con una turbina a la sala también Entonces esto redujo muchísimo El tema de la energía Claro, y en vez de que se la lleve UTE Se lo lleva a un tipo que corta la leña Bueno, sí